Lidia Blas Paredes es una de las 10 sobrevivientes del aparatoso accidente registrado en el sector de Sacaycacha a 20 minutos de Payasca en la Sierra de Ancash. Ella se dirigía junto a sus tres menores hijos rumbo al distrito liberteño de Moyepata pero una mala maniobra del chofer, sumada al mal tiempo, ocasionó que el camión en el que viajaban se volcara a un abismo de 150 metros. Esta madre de familia abrazó a su hijo de 3 años y milagrosamente logró salvar su vida y la de su pequeño. Lo que no pudo hacer es proteger a Luis, su otro hijo de 10 años, quien terminó con una fractura expuesta en la pierna izquierda. Junto a estas personas también quedó internado en el hospital La Caleta, Santos Torres Azcate, quien también presenta una fractura en la pierna. Los otros cuatro heridos que llegaron al hospital La Caleta de Zimbote fueron dados de alta horas después debido a que sus lesiones no eran de consideración.